¿Qué pudo pasar para que Nicolás Maduro, en menos de 24 horas, cambiase su actitud hacia Estados Unidos, de esto? El pueblo de Venezuela está enfrentado a una conspiración fascista financiada, ideada y apoyada por el imperio norteamericano. Y el pueblo de Venezuela... A esto. Siempre hemos estado dispuestos a relaciones de diálogo, sensatez, entendimiento, respeto. Y yo le ratifico a los Estados Unidos de Norteamérica, a toda la sociedad, que el camino tiene que ser nuevas relaciones de respeto, sensatez, diálogo y entendimiento. Venezuela es un país que tiene un proyecto propio, tiene una identidad, una historia propia, y comparte valores con el pueblo de los Estados Unidos. Y los valores esenciales que compartimos con el pueblo de los Estados Unidos, hoy ratificados, son que queremos la paz del mundo. Le decimos no a las guerras. Queremos relaciones de respeto. Estamos en el siglo XXI. Y hay que potenciar la nueva visión de relaciones verdaderamente ganar-ganar. Hay tres hipótesis que barajo que pueden tener que ver con esta diferencia tan grande en el tono de Nicolás Maduro sobre Estados Unidos, repito, en menos de 24 horas. Si quieres conocer cuáles son, quédate conmigo porque son súper interesantes, sobre todo la última. No te la pierdas porque va a darte un cuadro de todo lo que puede pasar en el futuro. Yo creo que, conforme pasa el tiempo, vamos aclarando bien el panorama para Venezuela en los próximos meses. Venga, vamos con el vídeo. Así es, has visto qué cambio que dio sobre Estados Unidos en el tono Nicolás Maduro, de un día a otro. Fueron dos retransmisiones, una de un día, otra en otro. Y creo que hay tres elementos que podrían explicar esta cuestión. El primero de todo, el más sencillo, y no me voy a extender mucho al respecto, es que Nicolás Maduro esté bajo sedantes, esté bajo fármacos. Y ayer, concretamente, en este nuevo formato muy relajante, con música, donde también el entorno haya facilitado un cierto estado de ánimo relajante, es posible que resultaran más visibles los efectos de unos calmantes. Y tú me dirás, ¿y por qué Nicolás Maduro tiene que tomar calmantes? Bueno, por esto debido al segundo elemento. Y es que, ¿por qué Donald Trump ganó las elecciones? Es decir, que la noche en la que viste el primer vídeo, el presidente era Joe Biden. Y la noche en la que viste el segundo vídeo, hubieron las elecciones de Estados Unidos de por medio. Y por tanto, ya se sabía que Donald Trump es el nuevo presidente. Y esto puede detonar toda una serie de cuestiones que pongan en discusión el régimen de Nicolás Maduro. Y eso nos lleva al tercer elemento. Fíjate cómo va rápido hoy el vídeo, ¿no? Y el tercer elemento es que posiblemente Nicolás Maduro tenga miedo. Y al tener miedo, necesita mostrarse como conejito, como corderito, inocuo, que no genera problemas, a no ser que despierte la ira del gigante. Que pero no será un gigante que atacará directamente. ¿Por qué? Porque Donald Trump lo ha dicho. El mandato de Donald Trump, Donald Trump tiene un objetivo y es no continuar las guerras, más bien es acabarlas, ¿no? Por tanto, es dudoso que emprenda algún tipo de conflicto con Venezuela. Más dudoso aún es que abra un conflicto nuevo, teniendo a tantos conflictos, que son tres principalmente. La amenaza de China a Taiwán, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y el conflicto en Gaza y Oriente Medio, barra Irán y todo lo que está allí, ¿no? Fíjate que son tres focos mundiales importantes. No querrá abrir un cuarto con Venezuela, ¿no? Pero vamos a ver un poquito toda la parte del discurso de Nicolás Maduro. Ha visto solo un trozo. Vamos a ver todo lo que dijo. Pero además, te pido que te fijes en la expresión de Nicolás Maduro, en las ojeras, en cómo él se mueve muy pausado, como si estuviera como dos tonos más relajado de lo habitual. Yo creo que eso tiene que ver en parte también con algún tipo de medicación. Mira. ¿Qué opina usted de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos? Bueno, y sacamos un comunicado de la Cancillería, felicitando al ganador de las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump. Se le abre una oportunidad de oro a Donald Trump para pacificar el mundo, para cambiar los relacionamientos que Estados Unidos ha tenido y que ha hecho daño a países de América Latina y el Caribe en la campaña electoral, él ofreció vehementemente recuperar a los Estados Unidos en su economía, en su capacidad tecnológica, concentrarse en el desarrollo de los Estados Unidos y además ofreció acabar con la guerra contra el pueblo de Gaza y Palestina. Ofreció acabar con la guerra de Ucrania contra Rusia. Ofreció no abrir frentes de guerra en ningún lugar del planeta. Era la oferta principal, lo dijo ayer en su discurso. Ayer no, hoy a las cuatro de la mañana, yo vi todas las elecciones de Estados Unidos, todo, todo. Quiero felicitar a la Cancillería, al Canciller, porque el Canciller y la Cancillería me dió un documento, que lo tengo allí, no lo traje, donde acertó, yo diría que el 98% de sus proyecciones. Eso me lo dieron la semana pasada. Impresionante el estudio, el conocimiento. Impresionante. Es una oportunidad de oro para que él, en este regreso histórico que tiene, Donald Trump, acabe con la guerra. No habrán más nunca frentes de guerra. Permita tener relaciones de respeto, sensatez, diálogo, entendimiento, con toda América Latina, con todo el Caribe. Relaciones que respeten la diversidad de nuestro continente. Nosotros siempre hemos estado dispuestos, siempre. Desde el comandante Chávez. La revolución bolivariana ya ha visto pasar por la Casa Blanca al expresidente Bill Clinton, al expresidente George W. Bush, ocho años al expresidente Barack Obama, los primeros cuatro años del presidente reelecto, Donald Trump, cuatro años del presidente Joe Biden. Y siempre hemos estado, Delsi, te consta, Silvia, te consta, me consta a mí como canciller de Chávez desde el año 2006. Siempre hemos estado dispuestos a relaciones de diálogo, sensatez, entendimiento, respeto. Y yo le ratifico a los Estados Unidos de Norteamérica, a toda la sociedad, que el camino tiene que ser nuevas relaciones de respeto, sensatez, diálogo y entendimiento con toda América Latina, con todo el Caribe. Y lo que le he dicho a todos los estadounidenses que pasan por aquí siempre, Venezuela está abierta para relaciones de trabajo conjunto con todo el que quiera venir y nos respete. Venezuela es un país que tiene un proyecto propio, tiene una identidad, una historia propia y comparte valores con el pueblo de los Estados Unidos y los valores esenciales que compartimos con el pueblo de los Estados Unidos hoy ratificados son que queremos la paz del mundo, le decimos no a las guerras, queremos relaciones de respeto, estamos en el siglo XXI y hay que potenciar la nueva visión de relaciones verdaderamente ganar-ganar para que la historia de la humanidad sea otra. Decía nuestro cantor del pueblo Has visto que Maduro toma el balón votando y remata el balón votando que le ha dejado Donald Trump diciendo que no quiere guerras, que está de acuerdo con ese espíritu liberal que pretende exportar Donald Trump y es cada uno que proteja sus fronteras. Yo no me voy a meter en cuestiones de otros países porque ya tengo suficiente para pensar en el mío y esto básicamente permite a Nicolás Maduro seguir con su retórica de que Venezuela nunca se mete en cuestiones de otros países, nunca opina en cuestiones de otros países. Bueno, luego lo hace cuando se trata de Argentina, de España y de otros países y que lo hace. Lo que pasa es que ahora le conviene decir otras cosas, ¿no? Dice que no practica la diplomacia de micrófono, ¿no? Pero fíjate cómo aprovecha todo esto para seguir con su retórica. Ahora, meterme yo en los asuntos internos de Estados Unidos, ¿verdad? Meterme en los asuntos y opinar esto, aquello, a favor o en contra de un candidato, de una candidata, nunca lo haré, ni lo haremos en Venezuela. No practicamos el intervencionismo. Creer que un candidato u otro es la solución a los problemas de América Latina o de Venezuela, jamás, porque nosotros abogamos por la soberanía, la independencia, abogamos por el respeto a nuestra cultura, a nuestra identidad y las soluciones de América Latina están en América Latina y las soluciones para el futuro de Venezuela están en Venezuela. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo los venezolanos y venezolanas haremos grande a Venezuela, haremos grande a nuestra patria. Es la consigna del presidente electo, reelecto Donald Trump. Su consigna es hacer grande de nuevo a Estados Unidos. Y yo, parafraseando su consigna, diría nuestra consigna es hacer grande a Venezuela y a América Latina y el Caribe unido. Fíjate cómo aprovecha el discurso de Donald Trump, de buen manipulador Nicolás Maduro para decir, bueno, Donald Trump, si tú dices esto, entonces estarás de acuerdo conmigo porque yo esté haciendo lo mismo aquí en Venezuela. Lo que quiero es proteger Venezuela al igual que tú quieres proteger Estados Unidos. Así que entiendo que yo no me voy a meter contigo, tú no te vas a meter conmigo. Es una forma de, en fin, tratar de hacer comprender a través de la coherencia al posible enemigo de que en la eventualidad de atacarte, pues entonces estaría viniendo menos a la promesa electoral. Por tanto, está de alguna manera arrinconando conceptualmente a Donald Trump con el fin de que Donald Trump no pueda decir nada sobre Venezuela porque si no se delataría como que no está respetando su promesa electoral. Muy buen manipulador es Nicolás Maduro que aprovecha ese discurso para una vez más trasladar a los venezolanos de que hasta Donald Trump defiende lo mismo que defiende Nicolás Maduro. Ese es un aspecto muy importante muy importante porque si bien es cierto que Nicolás Maduro puede tener miedo Nicolás Maduro dentro de su personalidad y aquí vamos incluso a un cuarto elemento una cuarta clave de interpretación Nicolás Maduro dentro de su personalidad maquiavélica es capaz de aprovechar todo para extraerle una ventaja propia ¿no? Y la ventaja que aquí le está extrayendo es sin enfadarse sin declarar guerra a nadie simplemente decirle a los venezolanos ¿veis que en Estados Unidos han ganado alguien que quiere lo mismo que yo? Esto es lo que quiere trasladarle al pueblo de Venezuela no es tanto una cuestión de miedo sino que es una cuestión de querer aprovechar ese discurso para revalidar el suyo por eso te había dicho que te quedarás y escucharás muy bien el tercer elemento que era el último elemento que era el más importante porque esto da un giro a toda la interpretación y para ir aclarando todo esto vamos a leer también el comunicado que publicó la cancillería de Venezuela felicitando a Donald Trump ¿cómo puede ser que Venezuela felicite a Donald Trump habiendo dicho Maduro lo que dijo sobre Estados Unidos un día antes? Porque vio Maduro en el discurso de Donald Trump algún elemento sobre el que hacer palanca para demostrar que Maduro tiene una propuesta para los venezolanos que básicamente es la misma que tiene Donald Trump si ha ganado Donald Trump en Estados Unidos pues lo más normal es que una persona tan legítima como Nicolás Maduro por el mismo pensamiento que tiene parecido a Donald Trump en cuanto a protección de la frontera sea el mejor presidente para Venezuela tan es así que habrás escuchado en la parte del discurso cuando decía que solo los venezolanos salvan los venezolanos como decir que solo los venezolanos votan lo que quieren para Venezuela haciendo creer que han votado a Maduro porque él está siempre en esa retórica pero vamos a ir a leer este comunicado lo tenemos aquí la república bolivariana de Venezuela felicita al pueblo de los Estados Unidos de América por las elecciones presidenciales celebradas el pasado 5 de noviembre de 2024 y al presidente electo Donald Trump por su victoria en dicho proceso Venezuela siempre está dispuesta a entablar buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses en marcar un espíritu de diálogo respeto y sensatez el reconocimiento de la soberanía y autodeterminación de los pueblos son fundamentales para la constitución de un nuevo mundo donde impere el equilibrio entre las naciones libres el pueblo de Venezuela comparte lazos históricos con el pueblo de los Estados Unidos con quienes aspiramos transitar un sendero de paz y justicia social donde no tengan cabida la guerra la exclusión la discriminación y donde la cooperación el respeto mutuo entre naciones sean el estandarte de las relaciones internacionales con el espíritu del libertador Simón Bolívar Venezuela ratifica su diplomacia de paz y de diálogo Caracas 6 de noviembre de 2024 ¿qué es lo que está consiguiendo con esto Nicolás Maduro? y es parasitar la figura de Donald Trump para legitimar a la propia parasitar el discurso de Donald Trump es decir aprovecharlo para legitimar el propio porque como Donald Trump ha dicho que no quiere guerra y quiere paz eso es lo que quiere Maduro entonces si algo sucede en Venezuela que puede desestabilizar al país no habrá sido porque Maduro no haya perseguido la paz sino porque aquel que dijo que quería la paz entonces en el fondo trabajó para desestabilizar a Venezuela está preparando así Nicolás Maduro el discurso para eventualmente legitimar su rechazo a Estados Unidos y victimizarse ante la eventualidad de que suceda algo que desestabilice su régimen en Venezuela este es el mecanismo maquiavélico que pone en marcha Nicolás Maduro aprovechando la victoria de Donald Trump y aprovechando las palabras de Donald Trump con el fin de legitimarse él por tanto de las tres hipótesis sigo manteniendo la de los calmantes sigo manteniendo por supuesto la de que ha cambiado el presidente de Estados Unidos y esto le genera posiblemente algo de temor a que pueda haberse desestabilizado su régimen por fuentes externas tan es así que él dice que no es partidario de desestabilizar a los países desde fuera que no quiere ese colonialismo que él no practica ese colonialismo y aprovechando el discurso de Donald Trump es el cuarto el cuarto elemento para citando por tanto las palabras de Donald Trump trata de legitimar su discurso de autoridad en Venezuela porque Donald Trump ha manifestado un discurso de autoridad dentro de sus propias fronteras y poner las manos delante y preparar el discurso victimista y revanchista ante la eventualidad de que suceda algo en Venezuela porque entonces habrá sido Donald Trump que habrá venido menos a sus palabras eso es lo que está dentro de la mente de Nicolás Maduro me gustaría saber si tú viste lo mismo si lo habías interpretado de esta manera o si de manera tan simplista creías que era simplemente un agachar la cabeza poner la cola poner el rabo entre las piernas como hacen los perros ¿no? como señal de sumisión y de simple miedo no aquí no está realmente actuando bajo la sumisión sino está actuando para legitimar su discurso y por tanto legitimar su represión a nivel interno te espero en los comentarios si es que opinas diferente para conocer tu punto de vista si te ha gustado este vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!